Con la eliminación de fideicomisos, se daña el futuro y se regala discrecionalidad al Ejecutivo. Con el pretexto de batir la corrupción, el Gobierno Federal pretende eliminar 101 fideicomisos, cuyos montos ahora pretenden manejar discrecionalmente. En lugar de revisar casos concretos, cortan a rajatabla fideicomisos vinculados a derechos humanos, a ciencia, a cultura y al medio ambiente. Se sumarán 25 mil millones de pesos de ahorro acumulado para la ciencia. El Senado todavía puede rectificar. Si alguna enseñanza a nivel global hemos aprendido en estos meses difíciles de la pandemia, es que no se pueden escatimar recursos a la ciencia y a la salud. La ciencia nos provee medicamentos, tratamientos y vacunas. Son los científicos los que nos brindarán las claves para sobrevivir en un mundo de amenazas micro, como los virus y las bacterias, y macro, como el calentamiento global. Por esto mismo resulta inverosímil la falta de sensibilidad y de visión a mediano y largo plazo de los legisladores del partido en el gobierno. Bajo el argumento de sospechas de corrupción, sin un análisis que sustentara esa acusación, se propone eliminar 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, el medio ambiente, los derechos humanos, los desastres naturales y la agricultura, entre otros. Esos fideicomisos representan, fíjense, 68 mil 478 millones de pesos, monto que equivale casi a una décima parte de lo que Pemex perdió solo durante el primer semestre de este año. La creación de los fideicomisos tuvo como fin asegurar que se destinan recursos a ciertos rubros fundamentales para el país, sin que éstos quedaran sujetos a voluntad política de administraciones en turno. Esto de aprobarse la ley ya no será así. La ciencia, por poner solo un caso, cuyas decisiones deben de ser lo más neutras posibles, quedará en manos de una camarilla o visión ideológica. Peor aún, el destino de los 68 mil millones de pesos que hasta ahora estaban etiquetados se encontrarán disponibles a discrecionalidad completa del Ejecutivo. Casi cotidianamente, el gobierno federal critica lo mal que le dejaron la administración los gobiernos anteriores. Sin embargo, el gobierno actual está haciendo uso de los ahorros institucionales de los mexicanos que se generaron por varias administraciones. La Secretaría de Hacienda reporta que hay un total de 728 mil millones de pesos en 332 fideicomisos, de los cuales se decidieron eliminar 109, sin proveer alguna racionalidad detrás de esta selección. Los fideicomisos por eliminarse tienen un cengo particular. Están destinados a la ciencia y a la tecnología. Se plantea eliminar los 65 fideicomisos con los que cuenta el CONACYT, además de 26 relacionados con los centros de investigación aplicada de todo el país. Si se aprueba la iniciativa, los legisladores de Morena perderemos un ahorro acumulado para la ciencia, la innovación y la tecnología de 25 mil 742 millones de pesos. México gastaba muy poco en este rubro. Solo uno de cada 100 pesos del gasto programable del gobierno se va a la ciencia. Presumiblemente, ese presupuesto será ahora aún menor. El pueblo legislativo convocó a un ejercicio de parlamento abierto. Se escuchó a la comunidad científica y académica. Fue un ejercicio, al parecer, totalmente inútil. Los legisladores escucharon, pero muchos no atendieron las razones de los científicos. Todo el proceso ha sido una muestra de desprecio por la ciencia y por el desarrollo del país. Desde el año 2000, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho 58 auditorías al CONACYT, de las cuales 32 están relacionadas con los fideicomisos. La Auditoría reporta que el 0% de los recursos auditados están pendientes de recuperarse o de ser aclarados. Eso no tiene ningún gobierno. Más aún, a pesar de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación emitió 270 recomendaciones que bien podrían ser analizadas si lo que realmente se quiere es mejorar el funcionamiento de los fideicomisos, pero no eliminarnos. Hacemos un llamado para que con el pretexto de luchar contra la corrupción, recursos que antes estaban etiquetados para la protección de derechos humanos, a la cultura, a la ciencia y los desastres naturales, no queden ahora en manos del Poder Ejecutivo, quien podría emplearlos de manera discrecional. Desde un ángulo jurídico, además, esa eliminación sería inconstitucional, debido a que muchos de los fideicomisos se integran con dinero privado y con recursos provenientes de fundaciones nacionales e internacionales, que no podrán tomarse sino como una reforma de por medio. Para ser aprobada la actual iniciativa, deberá superar la interposición de diversas controversias constitucionales y, desde luego, es previsible que haya solos discursos de amparo que provocarían que el dinero no pueda utilizarse hasta que no se resuelvan los recursos legales presentados. Confiamos, por ello, que el Senado puede llevar a cabo un análisis riguroso de cada uno de los fideicomisos y no decidir a rajatarla. Exhortamos respetuosamente a los senadores a evaluar las implicaciones que tendría la aprobación de esta iniciativa. Tenemos todos los mexicanos y nuestro país mucho que perder.